Homenaje a una monfortina y a todas las monfortinas de antaño. Escribo estas palabras desde el silencio, que no es ese silencio conocido que surge de la quietud. Es otro silencio más espeso debido a un vacío, un hueco que solo se puede llenar hasta cierto punto con el recuerdo. Naciste en 1927, hija de agricultores, como todas las familias monfortinas. Tu madre, oriunda de Monforte, fue una mujer dura, trabajadora, luchadora, que daba la vida por sus hijos. Al igual que sus hermanas, las tías Josefa, María, Carolina y Pascuala, que tuvo bar en orito en los años 50 junto a su marido. Tu padre, Paco Maruenda, vino de la Romana. Llega su padre y lo contrató un hombre de Novelda, para que cultivara y cuidara la finca que tenía a Monforte, la casa Villar. Y allí se quedaron, hasta que en estas tierras se quedó el abuelo Paco, junto a su familia, y su padre y el tío Luis se fueron a orito, a la casa del Pino. Y allí estuvisteis, hasta que al borde de la guerra civil, el abuelo tuvo desavenencias con el tío Villar, y os fuisteis a la Altez. Allí nacería el tío Ramón, y pasarías la fatídica guerra civil. Hace poco recordabas cuando pasaban los aviones a bombardear, la escasez, el hambre que hasta os comían las garrofas. Nosotros no hemos sabido lo que es el hambre. Más tarde volverías a la casa Villar. Te casaste, y allí nacería mi hermano Ginés. Siempre ha habido trato con las hijas y nietas del tío Villar. Recuerdo de pequeño, que íbamos a pasar en verano algún día a aquel lugar. Íbamos tú, la tía Concha, la prima Maribel, inmaculada. Allí estaban esperándonos algunas hijas y nietas del tío Villar, Josefina y Elvira, y los hijos mayores de Anamari, con los que jugaba, Juan Luis y José María, sobrinos del cura Manolo ya fallecido. Volvisteis a Monforte, al barrio de San Roque, y después a la plaza de San Pascual. Allí nacería yo, junto a la ermita, junto a la iglesia. Esa iglesia que tú frecuentabas tanto, en la que yo he trabajado tanto, por dentro y por fuera, por dentro con Alfonso, restaurar las capillas, dorar, descubrir la piedra, y ahora por fuera con la limpieza del ayuntamiento. Un día escribí una estrofa en un libro, que regalé al convento de San Pascual de Alicante. Cuéntame tu historia, torre del campanario, que hasta mis oídos han llegado, en susurros muy lejanos, maravillas de tu remoto pasado. Aquel Monforte de los años 60, quizás sea el Monforte más típico, como decía don Indefonso, párroco de la iglesia en aquellos años. Era un pueblo muy manchego, no había agua en las casas, las calles sin asfaltar, pero era mi Monforte. La puerta de nuestra casa estaba enfrente de la del Bolúo. Era una casa dividida en tres, y la del abuelo Pardeta, que fue uno de los hombres más entrañables que he conocido. Su amigo Toledano, Alfredo, que había sido representante de Antonio Molina, le llamaba al galán de noche, porque tonteaba con las enfermeras cuando estuvo ingresando en San Antonio de San Vicente. Aquella casa de la Plaza San Pascual, cuánto me acuerdo, de pequeñito, con la prima Mayalena y el primo Manuel. Cuando llegaban las fiestas de Móvil y Cristianos, mi padre se iba solo a pasear. Tú te quedabas con el nene, porque le tenía miedo a los cielos de Arcabuz, y se pasaba el día llorando. Tú, tan trabajadora, por las tardes te ibas al campo, al tomatario a la viña, y me dejabas con Juanita. Ella era una mujer alegre, dicharachera, campechana, que fue con mi segunda madre cuando era pequeño. Hacia el final de los años 60, nos fuimos a la calle de Elche, y se hizo Pastor Casas. Y así empezó la década de los 70, el final de la dictadura, el principio de la transición. Yo era un niño, mi hermano bastante mal mayor. Yo estaba entretenido con mis juegos. Era un mundo aparte. Pero me llamaban mucho la atención las cosas de mi hermano, que eran distintas a las mías. Recuerdo que él después de trabajar salía y se juntaba con sus amigos, en el bar de Los Arcos. Los sábados por la tarde, cuando se iba, yo le preguntaba, ¿dónde te vas? Y él me decía, me voy al Congo. Y yo le decía a la gente, más por ignorancia que por coña, mi hermano, los sábados por la tarde se va al Congo. Recuerdo también que tenían como una especie de club, donde hacían los guateques, y se juntaban con la pandilla de la prima Camila. Cuando mi hermano ponía el transistor, se escuchaba la música de aquel tiempo. Tony Ronald, los bravos, los canarios, los módulos. Había una canción de módulos que decía, tú ya no estás. Tú ya no estás aquí, mamá, pero sigue estando en mi corazón. Siempre fuiste una mujer solidaria, disponible para todos, para tu familia, para tus vecinos, pero sobre todo tu familia. Siempre ha sido muy importante. Recuerdo cuando nos juntábamos a comer en casa de la abuela, pero sobre todo cuando nos juntábamos en la Feria de San Pascual y el abuelo Paco montaba la barraca y comíamos la paella de arroz y conejo. Venían hasta sus primos de Sash, e incluso la familia de Tía Isabel, que venían de fortuna. Loreto, Lorito, Orito. Sí, un recuerdo también para Orito, ya que tú ibas todos los años andando desde Monforte junto a las vecinas a la novena de San Pascual. Nací en la plaza de San Pascual un día, Nochebuena. Ya desde pequeño me llamaban la atención los lienzos de Castón Castelló que hay en la ermita y yo decía que quería ser fraile. La tía Pascuala me decía, si te metes a fraile, te tienen que cortar el pirín. Y yo me quedaba extrañado. Al final, sí me fui con los frailes. Tú no querías. Recuerdo que decías, yo soy cristiana, pero hasta ese punto estuve con los hermanos menores capuchinos en el convento de Santa María Magdalena, Massa Magrel, Valencia. Mi padre decía, va a estar un mes y se viene aquí otra vez. Pero estuve dos años. Allí aprendí mucho y fue la mejor experiencia de mi vida. Recuerdo un viaje con el padre Laureano a Torrehermosa, el pueblo de San Pascual. Entonces, escribí una estrofa dedicada al santo. Sigamos los pasos de alguien que va en romería hacia ese lugar donde un pastor se guarecía. En lo alto de la montaña, en la cueva de San Pascual, mirando la Eucaristía. La Eucaristía, que él fue el centro, el gran motor de su vida. Tal era el amor que sentía por Jesús sacramentado. Tal y como cantan los gozos, pues tu imán, vida y sustento fue el pan vivo celestial. Logremos por ti, Pascual, los frutos del sacramento. Conocí a otras mujeres que son dignas de elogio. Mujeres fuertes, trabajadoras, luchadoras, que junto a sus maridos hicieron que el pueblo prosperase hasta convertirse en lo que es actualmente. Mujeres como la tía Pepica, Cándida, Narcisa, la hermana de mi madre, las tías Amalia y Elena y tantas otras. Los últimos años de tu vida fueron una lucha entre la salud y la enfermedad. Es algo que nos va a tocar a todos. Hicimos lo que pudimos. Yo a veces me enfadaba, sobre todo a espaldas tuyas, porque lo querías hacer todo y ya no estabas para tanto. Al final, como una vela, te apagaste poco a poco. Pero quizá la muerte no sea ningún final. Que es el tiempo. El tiempo no discurre lento ni rápido. Es como un río que fluye hasta fundirse en el mar. Descansa en pa' mamá. Descansa en pa' mamá.